Ahora sí, todos escuchados, las manos arriba Mirante a los lados, y no fueran a ver más Siempre solo, no puedo caminar Alguna vez quizá lo imaginé Te fuiste yo a los ojos y no le toqué Antes de esa culpa, el perfume de tu piel Y solo el cuerpo, el culpa me borraré Mirante a los ojos y no le toqué Me sorprende a los ojos y no le toqué Un pájaro que vea, un pobo a la trompa de ella No es el menú, no es el menú, no es el menú No es el menú, no es el menú La luna que vea, la luna Te digo de mi sueño y mi madre más Ya no puedo dejarte de pensar Y busco en esta curva algo para revelar Pasando por el vacío que vea Pero una estrella imagino que es por la misma Pero esta obra que se lleva a mi visión Un pájaro que vea, un pobo a la trompa de ella No es el menú, no es el menú Pero una estrella imagino que es ojo Pero esta obra que se lleva a mi visión Un pájaro que vea, un pobo a la trompa de ella No es el sonido, no es el menú Dale, 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 dale No es el menú, no es el menú Ay, 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 ay Abre las manos de nuevo, machines ¡Gracias!